¡Suscríbete! Hablar sobre esta canción, hablar de la buena música urbana que sale de aquí, de nuestro país, de Santiago, de la zona sur de Santiago. Está con nosotros aquí el parcero. Bienvenido al show de Nelson, papá. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Gracias a ti por venir. El movimiento de nosotros necesita un apoyo así como este que ustedes me acaban de dar. Y estamos aquí. Cuando se hace la cosa bien, vienen para acá. No hay problema. Sabemos el esfuerzo que estás haciendo. La buena música en sí, en un complemento. Porque la música no es solamente lo que se dice, sino también cómo se oye, el ritmo. ¿Quiénes trabajan contigo? ¿Desde cuándo te dedicas a la música? Yo estoy en esto de la música donde yo tenía 10 años de edad. Pero hace rato. Sí, sí, siempre me ha gustado cantar. Mi hermano tenía un estudio de grabación y yo ahí comenzaba a grabar mi música solo. Y después vivía en la capital. Duró un tiempo allá. Vine para acá, para Santiago. Y aquí me retomé como de nuevo eso de la música. Y alicate, gracias alicate que después me brindó la oportunidad de la música. Bien, bien. Lo que yo decía ahorita, ¿por qué es que el sibaueño, el santiaguero, se mete a Santo Domingo, trabaja, se la busca, pero quiere volver para acá? ¿Por qué? Es que aquí uno nunca, ciudad corazón, uno lleva esto de corazón. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Claro. Y muchos capitaleños. Los recibimos a todos para que vengan. Vienen para acá y trabajan allá. Vienen. ¿Cuáles son los planes, los proyectos que tienes a corto plazo? Bueno, ahora vengamos con un tema llamado Estoy en Fieta. Otra de pito a pito, viene saliendo el mes que viene ya, lo que aproximadamente para romper en diciembre, con Dios por delante. Pero todo lo tuyo es en fogeo, en fiestas, porque estoy en fiestas y de pito a pito sabemos que es hasta que salga el sol. Claro, pues viene diciembre ahí ya. ¿Verdad que sí? Y también estamos locos, ¿verdad? Sí, andamos locos. ¿Qué es lo que te pone loco a ti? Alcohol. Los fines de semana uno trabaja mucho, uno le sale. ¿Verdad que sí? Sí, hay que sacarlo. Un día, ¿eh? No, todos los días. Vamos a disfrutar de tu buena música y vamos a seguir para adelante. Con Dios, gracias a ustedes por la invitación. Te auguramos mucho éxito. 27 R con la mano del Duende. Ya tú sabes, el Duende y no Verde. Aquí está con nosotros en vivo en el show de Nelson, el parcero. Esto es pa' los tigres que no se quedan un fin de semana en su casa. Suéltaselo a alguien. Domingo y sábado empiezo la rumba. Cobro semanal, yo me busco la funda. Dile a tu novio que no se confunda. Que yo no ando solo, siempre con mi trulla. Domingo y sábado. Ando loco, ando loco, ando loco. Domingo y sábado ando loco, ando loco, ando loco, ando loco. Domingo y sábado ando loco, ando loco, ando loco. Ando loco, saludando gente que Nic como Carpacho le da pa' problemas y el chapo pa' tirafotos. Romo, eso es lo que quiere el cuerpo mío. Yo no bebo con nadie sino son los pana mío. Y loquísimo es que yo quiero ponerme. Que llamen al 911 pa' que venga a recogerme. Tu no me mantienes, deja de hablar de mi. Mi cromo lo compré. Tú no me diste ni un qui-qui. Okay, yo prendí mi motor. Lavaíto, limpiecito la goma con amorroles. Échamelo un poco y yo le da su phone Que yo no estoy en problemen, baby, ¿de qué estoy? Ando loco, 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 Domingo y sábado, ando loco, ando loco, Domingo y sábado, ando loco, soi el negrito que más gusta, i. Soy mo un cholequilla, me tienen un patín, este maldito canellilla, cogí pa' las trece, besé, pero encontré vacías bajé por la calle Solita Ruleiga al Calle Tamizano conmigo rompe la cocina y contigo no rompo blanco Le gusta como yo la atraso y como la maltrato. Y esa era de verdad pero yo la desagato prepárate pa morir que esta noche yo te alná, andó locololocolocolocolocolocol locolocol .. , ANDO LOCO .. Lo, ANDO LOCO , która NADA, CHEigs war która , trzeeri eral która ANDO LOCO , ZULAR Domingo y sábado, ando loco, ando loco. Romo pa'quí,romo pa' allá, Romo pa'quí,romo pa' allá. Romo pa'quí, Romo pa' allá, Parcero Sammy en el Suzuki dando para tú sabes que esto se cocinó en 27 record y que lo que con la gente mía Pachuco, Dalalú, Coquito, Chapo, que lo que tú dices, el mono, Jotín, Moreno, Wilson, alicate, vitrín, boom, po, 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 pegado de la noche a la mañana